Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Ya estoy de vuelta. Tenía muchísimas ganas de estar otra vez por aquí. Y bueno, para las que no lo sepáis, las que sois nuevas, yo soy Victoria y hace un mes me casé y como no me daba la vida con el trabajo, los preparativos de la boda y todo eso, pues bueno, me tomé un descanso aquí en YouTube y os dije que cuando ya volviera de la luna de miel y todo eso, pues volvería. Así que, como os digo, ya estoy de vuelta y volvemos al ritmo normal. Todos los domingos tendréis nuevos vídeos. Por supuesto, os quiero dar las gracias porque durante todas estas semanas habéis estado ahí preguntando que cuándo volvía, que cuándo había nuevos vídeos. También os habéis interesado un montón por la boda, por el viaje, así que de verdad, muchas muchas gracias. Y bueno, para las que me preguntáis que qué tal salió todo, pues genial, tanto la boda como el viaje, nos ha gustado muchísimo. Y el viaje, deciros que hemos hecho un montón de vídeos, hemos grabado blogs. Las que me seguís por Snapchat ya habréis visto básicamente todo porque os enseñé mil cosas, pero bueno, como muchos me comentabais que no teníais esta aplicación y tal y me decíais, por favor, Victoria, grábalo y lo subes a YouTube, pues no os preocupéis que en breve tendréis un montón de vídeos del viaje por aquí. La verdad es que yo tenía pensado volver al canal con los vídeos del viaje, pero entonces dije, ala, el vídeo del cativa y es que justo antes de la boda me hice un tratamiento de alisado en el pelo, un alisado brasileño, de estos de queratina y también os enseñé todo el proceso en el matchup, pero me pasó lo mismo. Muchas no tenéis esta aplicación y me dijisteis, por favor, grábalo para el canal. Así que nada, grabé el paso a paso y lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros eso, cuáles son los pasos a seguir, pero también pues contaros mi experiencia, si me ha ido bien, si no, si funciona, si no. Así que nada, vamos a ello. Este es el producto, se llama Cativa y se puede comprar en muchísimos sitios, por ejemplo, en tiendas de peluquería, la típica de productos profesionales, pero también creo que en perfumerías Primor lo tienen. Yo lo compré por internet, en internet hay mil páginas que venden este producto y yo lo compré en belletica.com. Abajo os voy a dejar el enlace directo por si os apetece echarle un vistazo y la verdad es que los precios varían, los precios varían según donde lo compré. Yo lo más baratito que lo he visto han sido unos 13 y algo, 14 euros, hasta 18, lo más caro que lo he visto. Así que, bueno, para ser un tratamiento de alisado que la verdad es que en peluquería suele ser bastante caro, pues por 15 euros que es la media, lo veo bastante, bastante bien. Este tratamiento se puede hacer tanto en casa como en la peluquería. Si tú te lo compras y te lo haces en tu casa, pues perfectamente, pero también hay chicas que o bien la peluquería lo tiene y se lo hacen allí o van con la cajita y le dicen a su peluquero, oye, quiero que me hagas esto, y te lo hacen sin problema en muchísimas peluquerías. Yo conozco chicas que lo han hecho así. ¿Qué tiene de bueno hacerlo en casa? Pues evidentemente que es más barato. En la peluquería, claro, hay que sumarle todas las horas que el peluquero tiene que cobrar por el trabajo, porque esto es un tratamiento que no se hace en un ratito. No sé deciros cuánto rato tardé, porque la verdad es que estuve ahí un poco tonteando, haciendo cosas entre medias, pero son horas. No sé, a lo mejor son unas cuatro horas aproximadamente. También depende del pelo que tengas. Yo que lo tengo bastante largo, evidentemente voy a tardar más que si os lo hacéis y tenéis una melenita. ¿Recomiendo hacerlo en casa? Pues la verdad es que sí, porque va a salir muchísimo más barato, pero sí que es verdad que pienso que a lo mejor en la peluquería el resultado va a ser mejor, porque hay partes del proceso que es un poco rollo si lo tienes que hacer tú sola, ¿no? Pues a lo mejor cuando te tienes que hacer cosas por la parte de atrás no llegas bien y no sé. Creo que si te lo hace un profesional es muy posible que el resultado sea mejor. Pero bueno, esto ya depende de cada una, de si le compensa o no le compensa. También tengo que decir que esto no es un tratamiento de alisado tan potente como otros, por ejemplo, tipo el japonés. El japonés es muchísimo más agresivo y es un tipo de alisado que alisa un pelo rizado tipo afro. Esto no. O sea, esto si tú tienes el pelo onduladito, con un rizo suave, te lo va a dejar liso. Si tienes un pelo rizado, rizado, no te va a dejar liso plancha como este, por ejemplo, que llevo yo. Te lo va a dejar a lo mejor pues con una ondita suave, algo así, pero ya os digo que liso completamente no lo deja. Vamos, por lo menos en mi caso y en los que yo conozco. También me habéis preguntado que si estropea el pelo. Pues sinceramente yo creo que no. Sí que es verdad que a lo mejor las puntas se ven un poquillo ahí resentidas, no sé. Pero cuando te lo haces, o sea, cuando tú terminas de hacerte el tratamiento, te miras el pelo y te lo ves mejor. Te lo ves más brillante y como con las puntas, si las tenías un poquito abiertas, más selladas. Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando van pasando los días, te lo lavas varias veces el pelo, ya sí que notas las puntas un poquitín regular, pero una cosa bastante leve. No os creáis que os va a poner las puntas fatal. También hay que decir que por mucho que te digan que esto no estropea el pelo y tal, a ver, esto es un tratamiento químico y todos los químicos que le echemos a nuestro pelo, buenos, buenos no pueden ser. Y es que estamos cambiando la estructura de nuestro pelo, pasándolo de rizado a liso. Entonces yo siempre digo que por mucho que en la peluquería o donde sea te digan, no, no estropea nada. Yo la verdad es que no me lo creo. Entonces pienso que a lo mejor no te estropea, pues eso te lo haces una vez, así de vez en cuando, no pasa nada. Pero si empiezas a hacértelo una vez y otra y otra, sin parar, sin dejar al pelo que nunca respire, como digo yo, ahí yo creo que ya sí vamos a notar un cambio a peor. Pero ya os digo que yo hablo desde el desconocimiento porque este tratamiento nunca me lo he hecho seguido. Yo me lo hice una vez hace dos años o así y ahora me lo he vuelto a hacer. Así que bueno, que lo digo sin saber. ¿Cuánto dura? Pues en las instrucciones, en el papelito que viene en la caja, te dice que aproximadamente tres meses. Pero que esto va a variar pues según tu tipo de cabello y según lo que hagas después del tratamiento. Es decir, ellos te aconsejan usar sus productos, es decir, su shampoo, su mascarilla, su acondicionador, porque son especiales para esto. Especiales, bueno, son shampoos sin sulfatos, que no los tienen ellos exclusivamente. En el súper podemos encontrar un montón de shampoos sin sulfatos. Así que esa es la recomendación, usarlos sin sulfatos y sin siliconas y cosas raras. Yo tengo que decir que no he hecho caso de nada porque, como os digo, me lo hice unos cuantos días antes de la boda. Me fui a mi casa, mi madre no tenía shampoos sin sulfatos ni nada. Y luego, cuando me fui al viaje, pues cogí los dos shampoos primeros que pillé y los metí en la maleta. Y no es que fueran sin sulfatos, es que eran los que más porquerías tenían de siliconas, cosas para alisar. O sea, un rollo que he hecho todo lo contrario a lo que se supone que hay que hacer. Pero bueno, vamos a ver los pasos a seguir así rápidamente y ahora os cuento qué tal me ha ido. La caja trae tres sobrecitos con shampoo y acondicionador. Hay que usar estos productos, no cualquier shampoo que tengáis vosotras. Y también este botecito que es el bote de tratamiento en sí. Tengo que decir para que no os pase como a mí y os asustéis cuando abráis el bote. Y es que viene, o sea, veis un bote bastante grande, pero viene como por aquí. O sea, viene bastante vacío, no sé para qué lo ponen tan grande. Y yo dije, ala, esto se ha... no sé, se han olvidado de echar el resto del producto. Pero no, es así. Las dos veces que lo he comprado venía así, son 100ml. No os preocupéis porque parece súper poco producto, pero da, da para todo el pelo. O sea, yo lo tengo bastante largo y no... vamos, que tengo cantidad. Y me dio de sobra, tampoco de sobra... Pero vamos, que me dio para hacerme otra capita así por encima y tal. Así que no os preocupéis que tenéis cantidad suficiente. Tenéis que estar atentos también porque los sobrecitos traen un número 1, 3 y 4, ¿vale? Y hay dos que son champús, pero uno se utiliza antes y otro al final. Así que no os liéis porque, bueno, pues no sé qué puede pasar. Empezáis lavando el pelo con el sobrecito número 1, un champú normal. Y cuando lo tengáis ya completamente limpio, lo secáis con una toalla. Y aquí, atención, no hagáis caso al vídeo porque yo no sé cómo estuve, que me equivoqué. Mira que me miré las instrucciones bien, pero no sé, eso no lo vi. Cuando ya tenéis el pelo lavado y desenredado, lo tenéis que secar completamente con el secador. Pues yo me pasé por el forro ese paso y me apliqué el paso número 2, el botecito, con el pelo mojado. Me di cuenta ya cuando había terminado. Yo estaba contenta porque se me había quedado bien, pero cuando lo vi dije, ala, a lo mejor esto ya no me funciona. Así que fui a internet a mirar y vi gente que le había pasado lo mismo. Había también, era como un foro, había peluqueras y tal. Y dijeron que no pasaba nada, que no por eso ya el tratamiento dejaba de funcionar. Así que bueno, pues no era todo lo malo. Sí que me hubiera gustado secarlo para que vierais cómo es realmente mi pelo. Porque claro, aquí ya no lo habéis visto en el vídeo, pero bueno, os voy a dejar por aquí el link al vídeo que subí de Canarias, el vídeo vlog de cuando estuve allí de vacaciones, para que lo veáis. Porque hay algún momentito que estoy en la playa y se me ve así el rizo de verdad. O si no, a ver si os puedo dejar alguna fotillo o algo. Cuando ya tenéis el pelo seco lo tenéis que dividir en secciones para que sea más sencillo y aplicáis todo el producto del botecito número 2 con la brocha. Yo lo que hice fue primero aplicarlo con la brocha y luego con los dedos porque no sé, me parecía más fácil y como que se repartía mejor por todos sitios. Cuando terminéis tenéis que dejar actuar el producto 15 minutos y pasado ese tiempo, peináis el pelo para retirar el exceso de producto si es que lo hay. Y ahora pasamos a la peor parte del tratamiento que a lo mejor no parece tan rollo cuando lo leen en las instrucciones, pero de verdad, un coñazo. Tenéis que secar todo el pelo con la plasta esa que tenéis con el secador hasta que se quede seco completamente. Y además lo tenéis que secar con un cepillo, el típico redondito de rulo, como si estuvierais alisándolo, ¿no? Haciendo un brushing, que lo llaman ahora. Y cuando ya está completamente seco, aunque en realidad es como que seco del todo no lo ven nunca, pero bueno, que más o menos veáis que no tiene humedad, que la plancha no va a echar un montón de humo, pues eso, tenéis que plancharlo con una plancha que tengáis. Las instrucciones dicen que tiene que ser una plancha que tenga una temperatura de entre 200 y 215 grados. Si como yo tenéis la GHD, que ya sabéis que no se puede regular la temperatura, deciros que la GHD tiene... son 190 grados. Entonces, bueno, lo mismo, me metí en internet a mirar y había muchísima gente que lo hacía con esa temperatura, porque a ver, no te vas a comprar una plancha para hacerte el tratamiento este. Así que, bueno, os decían que tampoco pasaba nada por esos graditos de menos. Hay que coger mechones pequeñitos y pasarlos de 5 a 12 veces, o sea, pasar la plancha 5 a 12 veces por cada mechón. Yo lo hacía, bueno, pues una cosa, no sé, intermedia, unas 9 veces o así por mechón. Y cuando ya tenemos todo el pelo planchadito y muy, muy liso, tenemos que esperar 5 minutos y volver a lavarlo ahora con el sobrecito 3 y luego con el 4, que es un acondicionador. Las instrucciones nos dicen que el pelo tiene que quedar completamente limpio y que luego lo tenemos que volver a secar con el secador, pero ya no hay que utilizar el rulo ni nada. Esta vez ya, pues con el secador así normal, ¿no? O como queráis. Una cosa importante de este tratamiento es que no pasa como en otro tipo de alisados, tipo al japonés, por ejemplo, que hay que esperar 3 días para volver a lavarlo. Aquí lo puedes lavar al rato si quieres y no pasa nada. Y también te puedes poner, pues yo que sé, una pinza, una goma, hacerte una coleta, lo que quieras, que no pasa absolutamente nada. O sea que eso es un punto a su favor, porque yo me hice el japonés hace tiempo, por cierto, nada recomendable, y era un rollo porque es que tenías que estar eso 3 días sin hacerte absolutamente nada con tu pelo ahí planchado. Y otra cosa también muy, muy importante que vienen las instrucciones y es que dice que tengas cuidado si tienes el pelo teñido, porque lo puede aclarar. A ver, no es que si tienes un castañito te lo vaya a poner rubio o blanco, pero bueno, que a lo mejor te aclara un tonito o algo y no te apetece nada. O sea que eso es importante saberlo. Pero esto, o sea, si no tienes tinte no pasa nada, yo no noto que me haya aclarado el pelo absolutamente nada, pero sí que es algo que pasa con muchos tipos de alisado. Ya os digo que yo me hice el japonés y parecía que me había echado un tinte. Me puse no rubia, pero vamos, que me aclaró bastante. ¿Y qué tal me ha ido a mí, no? Que eso es lo importante. ¿Funciona o no funciona? Bueno, pues aquí en las imágenes podéis ver como se queda alguna ondita por los lados o por atrás. También deciros que el flequillo se me quedó regular. Aquí lo veis bien porque me lo retoqué un poquito, pero el flequillo es donde menos me ha funcionado. Y me da rabia porque yo lo quería sobre todo para el flequillo, para que en la boda tuviera el flequillo perfectísimo, que con la humedad de Málaga pues se me pone bastante loco. Y en el flequillo no me funcionó, en el resto sí, pero en el flequillo no. Y bueno, mi pelo es bastante rizado, entonces no esperaba que me quedara liso plancha. Así que cuando me lo lavé la primera vez se me quedó bastante bien. Y la cosa, o sea, es que cuando me lo lavo en Madrid o en Málaga se me queda muy bien, se me queda bastante lisito. Pero, por ejemplo, ahora en el viaje que he estado en Riviera Maya, o sea, que yo decía ¡Ay, cuánto vaya a la playa, qué bien! Y se me queda el pelo liso. ¡Nanay! O sea, fuimos a la playa y el pelo se me quedó rizado, pero rizado. Y yo decía, bueno, a lo mejor es porque, yo qué sé, el agua de mar con la sal y todo eso. Pues no sé, nada. Me lo lavé luego ya en la ducha con agua normal y se me quedaba súper, súper rizado. Es verdad que allí hay una humedad del 80-90%, pero no sé, pensaba que sí que iba a funcionar allí también. Y no, en Riviera Maya os digo que no me funcionó absolutamente nada. Bueno, sí que es verdad que yo me lo dejaba así secar al aire y se me quedaba súper rizado, pero de normal, sin el tratamiento, mi pelo como que tiende a ponerse en plan leona, ¿no? Tengo mucho volumen y también me sale encrespamiento. Y con este tratamiento sí que he notado que el rizo sí que estaba ahí, pero un poquito más suave y sin el encrespamiento. O sea que, bueno, para algo no ha servido, por lo menos eso que me he llevado. Pero ya os digo que en Madrid sí que me funciona bastante bien y en Málaga también, menos el día de la boda, oye, que se me puso el pequillo súper loco. Así que, bueno, si tengo que valorar el producto, yo aunque no se me haya quedado súper liso ni nada de eso, hoy no me funcione en algunos sitios, creo que es un tratamiento que está bastante bien, mi valoración es positiva y pues no sé si en otra ocasión me lo volveré a hacer. Yo creo que sí, que por ejemplo para cuando tenemos un evento importante o algo así, y queremos tener el pelo controlado, es un tratamiento que va bastante bien. Y ya os digo que conozco muchísimos casos de amigas, familiares y todo eso que se lo han hecho y están súper súper contentas porque han pasado a tener el pelo con encrespamiento, de esto que te tienes que hacer algo sí o sí, que no puedes salir de casa con ese pelo, a un pelo liso, brillante y súper bien. Pero estas cosas, por supuesto, en cada una pues varía y hasta que no lo prueben no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, por mucho que te lo recomienden o te digan que sí o que no, no sé. Esto hay que probarlo y ver qué tal le va a cada una. Pues nada chicas, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado útil y por supuesto si decidís haceros el tratamiento y tenéis alguna duda, algo que a mí se me haya pasado contar por aquí, pues solo tenéis que escribirme comentarios aquí en YouTube, en el mail, en las redes sociales, donde queráis. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Un besate!